¡Hey Konda! ¿Cómo están gente? Estamos aquí en un nuevo video de Faktyons Eh... Un nuevo episodio de este servidor que se llama Glocus Eh... Vamos a estar jugando Faktyons una dúo con el señor SnippamC No, el SnippamPvp Para que chequen nuestros videitos Y bueno, espero les gusten estos clips Hay unos clips buenos, unos malos Y... No sé, espero les guste Y... Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 y 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